Muy buenas tardes Hans, ya me debe de estar escuchando, lo tengo aquí conectado. Él es el director de toda la operación de Natura en México, se los presento Hans Berner. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hans. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, aquí muy contento de tener este espacio contigo. Oye Hans, pues te están enviando saludos, varias redes que están conectados, gente. Carmen Cortés de Natura Saltillo, Carmen Velasco, Doris García, Ber González de Red Natura Ciudad de México, Patti Viera de Monterrey, Nuevo León. En fin, te mandan muchos saludos y pasemos si te parece al tema que nos atañe Hans. ¿Cómo estás viendo la crisis y cómo se puede hacer en este momento, ya sea las personas que trabajan en Natura México con la venta directa, como cualquier otro tipo de personas que están enfrentando esta crisis? ¿Qué tips y consejos les puedes dar? Bueno, antes de contarte unos tips, un saludo especial ya a la gente de Natura que nos están oyendo. Un saludo cariñoso, espero que estén bien todos los que nos escuchan, también la gente que está en casa, que está manteniendo los protocolos de seguridad y para poder salir mucho más fuertes de esta pandemia. Bueno, te comparto rápidamente algunos mensajes, unos tips que nosotros estamos compartiendo en diferentes contactos que tenemos con nuestros líderes y consultores a raíz de cómo salir más fortalecidos y poder de alguna manera contornar todo eso que nos toca vivir el día de hoy, ¿no? Lo primero es tener la sugerencia que le damos tanto a la gente de Natura y como a los demás oyentes que están ahí, que se dedican a esta linda industria, la venta directa, es prepararse para este no normal, ¿no? O sea, estamos viviendo un cambio, estamos viviendo donde las competencias digitales serán fundamentales y que tenemos que nosotros apoderarnos de estas nuevas herramientas que toda la industria está entregando a los diferentes consultores y líderes del negocio de la venta directa a multinivel. Entonces hay que apoderarse de estos nuevos conocimientos, hay que aprovechar las herramientas que están todas las compañías entregando. Por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar una herramienta que es muy valiosa que es la revista digital interactiva, que permite que el cliente y el consultor tenga un contacto más fluido en poder hacer este negocio. A través de clics se puede generar un pedido y puede simplificar mucho la venta. Entonces, primero, apodérate al digital. Estas competencias tienen que ser parte de tu día a día y prepárate y capacítate para eso. Un segundo tip es muestra la oportunidad que tú tienes. Nosotros en el negocio de la venta directa y en Natura tenemos un modelo comercial que hoy día brinda una posibilidad muy grande para que muchas personas que hoy día tienen una necesidad de generar un emprendimiento, una segunda renta o tener un plan B, como muchas veces empiezan. La idea es que esas personas puedan tener esa posibilidad de poder emprender. Entonces, mostrar la oportunidad, lo que tenemos para muchos es importante. Otro, mi tercer tip, es estar cerca y es fundamental. O sea, llama a tu cliente, llama a tu consultor, llama a tu líder, no pierdas contacto, porque si no te compran hoy, te van a comprar al volver, siempre y cuando tú tuviste, obviamente, este contacto en estos momentos de crisis. Es hora de probar, de atreverse, de equivocarse. Entonces, si un día algún líder no hizo un like, no hizo un zoom, hazlo. La gente es mucho más tolerante, hoy día es el momento de probar, ejercitar y el éxito está por ahí. Entonces, si te equivocas, vuelve a intentarlo y disfruta también este camino. Y por último, comunica todo lo que tú tienes con optimismo. O sea, aquí hay un factor que cuando estamos hablando de una conexión digital es fundamental. Al no poder vernos, el tono de voz es fundamental. O sea, hay que transmitir las cosas con mucho optimismo. La gente necesita cosas buenas, necesita mensajes de esperanza, necesita buenas noticias. Entonces, si tú tienes la posibilidad de estar en un negocio de venta, donde tienes muchas buenas noticias para compartir, tú eres un gran vocero de buenas noticias. Entonces, compártelas con optimismo, porque eso se contagia y lo que la gente necesita hoy día es poder ver oportunidades que nosotros podemos brindar. Entonces, la venta directa, estos son como, digamos, cinco tips básicos, rápidos, que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo, que son fundamentales para salir adelante. Muy bien. Oye, la verdad es que, Hans, me estás aportando, yo que soy periodista con estos tips, pues mucho, y no me imagino también a los vendedores y a la gente que está dentro de la venta directa, a todos los colaboradores. Hans, permíteme hacerle una pregunta al auditorio. ¿Ustedes en la venta directa, las personas que se están conectando, que forman parte de Natura, ¿a qué retos se han enfrentado? ¿La gente a qué le está teniendo miedo? ¿No quiere que le entreguen el producto? Ya estoy viendo que hay algunas estrategias de Natura que envían los productos a la casa de los clientes. ¿Pero ustedes a qué retos se han enfrentado? ¿Y qué le podrían preguntar al director de Natura en México? Y, Hans, para ti, pues, recapitulo. Primero, prepararse, nos dices, ante la crisis, meterse en lo digital también, tener contacto y mantener ese contacto con la gente, atreverse a equivocarse en este momento y, bueno, comunicar con optimismo, parte de lo que me dices. Pero quisiera preguntar, también están dando cursos, ¿no? Estoy viendo que lanzaron algunas iniciativas. ¿Cómo puede hacerle la gente para capacitarse en este momento? Sí, no, dentro del capítulo de prepararse para este no normal, obviamente las herramientas digitales fundamentales, pero también aprovechemos que hoy día estamos en nuestra casa y tenemos un poco más de tiempo para poder capacitarnos, es fundamental. Nosotros estamos brindando una batería, digamos, un paquete de capacitaciones donde todas las semanas, en diferentes horarios, vía transmisión digital, nosotros tenemos una oportunidad de poder transmitirle conocimientos a nuestra fuerza de ventas. O sea, y es momento de poder organizar tu agenda, porque es otro desafío también que existe, ¿no? Estando en casa, la organización de la agenda, de los tiempos, con los chicos en la escuela virtual, todo eso hay que organizarse bien para poder darte estos espacios de capacitación y participar de estas capacitaciones que Natura y muchas empresas de venta directa están haciendo para poder ir preparando estos conocimientos que nos van a servir hoy, pero principalmente cuando tengamos que volver. Pero cuando tengamos que volver a esta nueva normalidad, todo lo que aprendamos en este momento, ejercitemos, probemos, nos equivoquemos, volvamos a probar, va a ser fundamental para poder salir adelante. Y hay cosas que están surgiendo que rompen un poco los paradigmas que nosotros todavía teníamos antes de esta pandemia, ¿no? Generalmente la gente, mucho consultor que tengo contacto me dice yo le vendía mi círculo de mi trabajo, pero ahora que estoy en la casa conquisté nuevos clientes que son mis vecinos. Entonces también es un momento para poder atreverte a comenzar a contactar con gente que pensábamos que si eran parte de tu grupo de clientes hoy día no, y todavía no lo son. Y a raíz de este, digamos, momento que estamos viviendo, la gente está atreviendo a poder tocar otras puertas, ¿no? A invitar a otras personas al negocio. Entonces también se vuelve una linda oportunidad para todos. Muy bien. Entonces, ¿cómo le puede hacer personas, tanto dentro de Natura como fuera, en qué páginas se meten, Hans, dónde, qué cursos hay? Un poquito más detallado esto que me platicas. ¿Cómo le hacemos para capacitar? Sí, o sea, hoy día tenemos varios sistemas de comunicación. El primero es a través de Facebook, puede entrar a Natura Conecta, que son transmisiones en vivo que nosotros tenemos de forma gratuita para todos. También en nuestra propia página web, natura.com.mx, ahí van a conseguir información para poder llegar a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Natura México. Hay diferentes formas de poder investigar y poder tener contacto con los diferentes cursos que estamos dando para toda la población, porque no solamente es gente que es de Natura. Hay cursos que sí son específicos para nuestra red y para nuestros consultorios y nuestros líderes, porque son temas muy puntuales que queremos que ellos se capaciten, pero tenemos diferentes tipos de capaciciones que vienen desde lo digital, vienen desde qué hacer en estos momentos de crisis, cómo reenergizarte, cómo desarrollar tus competencias digitales, cómo entrar a una red social y cómo desarrollarla, que son cosas que les sirven a todos, estén en la industria que estén. Y obviamente siempre tenemos los brazos abiertos para recibir a la gente que quiere unirse a esta red linda que es Natura. Muy bien. Fíjate que hay algunas preguntas y nos están respondiendo a la pregunta que les hice. Y me dicen que se están enfrentando a la negativa de las personas por miedo a endeudarse. Se enfrentan, eso es lo que dice Jesse Reina de Natura. La realidad es que desconocen el sistema, las oportunidades. May Mercedes dice, no se quieren endeudar en este tiempo de pandemia. ¿Qué les sugieres frente a una negativa, Hans, cómo presentar las estrategias que ustedes tienen, no solo a Natura, sino al público en general, cómo lidiar con este rechazo de primera mano? Bueno, primero, en nuestro negocio de venta directa, uno tiende a venderle gente que uno conoce. Eso es un factor muy importante, porque es bien distinto tocar una puerta a un desconocido y querer ofrecerle un producto a querer ofrecerle a una persona que uno tiene un vínculo, ya sea de una amistad, de un vínculo familiar, o un vínculo de cercanía, como puede ser un vecino. Entonces, ya de por sí, existe, sí, un rechazo inicial de que la gente tiene miedo al endeudamiento. Pero, por otro lado, nosotros somos gente que queremos venderle a gente conocida. Entonces, la ruptura de esa objeción es mucho más sencilla cuando uno termina conociendo o teniendo un vínculo. Y creo que también el principal factor para que la gente no tenga ese tipo de miedo es contar de que, primero, vender lo que uno... O sea, comprar a Natura y vender lo que uno ya tiene pre-combinado. O sea, si uno habla con un consultor que se mueve muy bien en este negocio, sabe muy bien de qué cosa es lo que su cliente va a querer. Y en este mundo que estamos viendo hoy, los productos de higiene, dado que el gobierno lo está estimulando también, nosotros mismos dentro de nuestro portafolio, es una linda oportunidad, porque todo el mundo está lavándose malas manos, todo el mundo usa gel hoy día antibacterial y nosotros ya lo tenemos en el portafolio, tapabocas, productos de higiene, desodorante. Tenemos más de los 120 códigos de productos que son los que se consumen hoy. Y eso son productos que la gente lo va a terminar consumiendo al vecino o en un centro comercial o en un supermercado. Entonces, yo creo que esto es nada más de ofrecer bien la oportunidad de contarles qué productos tenemos, son productos de uso diario, no son productos de ticket alto, no son productos que estamos hablando de que cuestan miles de pesos, son productos muy económicos. Y además nosotros también tenemos la facilidad para que el consultor nos pague de aquí a 21 días. Incluso ahora, a raíz de estos temas que estamos viviendo, hemos extendido la fecha de pago de los consultores para que ellos tampoco no tengan esa presión de saber que en 21 días, como era el periodo anterior, tenía que pagarlo. Entonces saben que tienen más plazo para pagar, para que realmente puedan hacer negocio de una forma más tranquila y puedan programar bien con su cliente el momento en que se va a realizar ese pago. Entonces, estamos brindando una serie de condiciones de nuestros consultores y líderes para que tengan herramientas para simplificar el proceso de la venta y podamos acabar con esa objeción que sí está pasando en algunos casos, pero también tengo muchos ejemplos que son. Muy bien. Dice Cristina González, rescato este comentario, Hans. Te pregunto a ti, ¿qué les dirías a las mujeres mexicanas que están comprometidas en su negocio y que se están enfrentando a este tema de la pandemia? Y yo aprovecho también para preguntar a la gente que nos está viendo y a ti, Hans. ¿Es bueno en este momento utilizar WhatsApp, Facebook, las redes sociales? ¿Cómo hay que hacerlo de una manera óptima, Hans? ¿Cómo no a veces cansar a las personas que nos ven en nuestro propio feed? ¿Qué les sugieres? ¿Qué estrategias con esta nueva digitalización? Y a ustedes también les pregunto en el auditorio ¿qué están haciendo ustedes que les ha funcionado para vender? Primero, lo que yo sugiero es que la red social se tiene que estar, sí, de una forma limitada. Y una de las cosas que nosotros estimulamos y promovemos es que antes de tener un primer contacto, de querer vender algo, siempre el saber cómo estás o el que puedo ayudar en algo o cómo ha sido estos días contigo es la primera forma que uno tiene que utilizar para poder romper el primer hielo de un primer contacto de una red. O sea, la primera, incluso cuando nosotros decimos estar cerca es fundamental. Es fundamental, pero no solamente estar fundamental con la intención de vender, estar cerca es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Quiero saber un poco de ti? Ese es el primer mensaje que estamos estimulando a todas nuestras redes que tiene que ser el primer punto de contacto cuando uno quiere utilizar una red para poder conversar. Ya de forma natural, la respuesta natural de frente a una pregunta sí es, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu negocio? O sea, ¿cómo te está yendo en natura? Ah, bueno, ya que me lo tocas, yo te quiero proponer y te quiero ofrecer y te quiero mandar la revista de este ciclo y te la mando por WhatsApp. Entonces, creo que también tiene mucho que ver cómo uno trata de poner dentro de esta relación digital el mundo presencial también, porque si nos encontramos en la calle, yo no te voy a mandar un mensaje directamente, acá están mis promociones, yo lo primero que haría es un saludo y a veces cuando uno usa las redes sociales tiende a cortar esos protocolos iniciales que existían en el mundo físico, ¿no? En el mundo antes de este momento de la pandemia. Entonces, si uno comienza a ponerse en el plano de por más que sea un momento digital, no significa que tiene que ser frío, tiene que haber también un contacto presencial de hoy, quiero saber cómo estás, cómo ha sido tu vida, cuéntame de ti, la consecuencia va a ser el otro lado, o sea, ese es un tema que para mí es fundamental que hay que cuidar, hay que cuidar, no puede ser una conversión fría ni saber cómo está en tu casa, porque a veces las conversiones tienden a cortarse palabras o ser muy pragmáticas y creo que vale la pena tomarse el tiempo y pensar en la otra persona. Muy bien. Hans, pues, hay varios comentarios y saludo a Maggie Reséndiz, María Luisa Carrillo, Tomé, Candel López y qué bueno que están poniendo su información aquí, invito también a la gente que pues quiera acceder a esta red, pues ahí están poniendo toda la información que me da gusto que lo hagan. Hans, para terminar me gustaría preguntarte cómo está Natura en este momento ya en temas financieros, económicos, cómo crees que le vaya este año en ventas, cuál es la diferencia también que tiene Natura frente a otras opciones que hay en el mercado y pues mucha competencia que hay. ¿Quién los hace a ustedes diferentes y cómo ves en términos económicos financieros este 2020? Bueno, yo creo que todavía estamos muy iniciales como para decir cómo va a ser el año, lo que sí te puedo decir es que nosotros seguimos operando, tenemos una red de líderes y consultores que están poniéndole todo el hombro para poder sacar adelante esta situación, reinventándose, conquistando nuevas competencias, ¿no? Tratando de sacar adelante todo esto con mucho optimismo. Yo siento mucho optimismo por parte de nuestros consultores y líderes, veo que están queriendo hacer cosas disruptivas, están animando a hacer cosas distintas y esperamos de que pasado estos momentos de mayor cuarentena donde ya podamos retomar el ritmo de aquí a unas semanas más, obviamente de forma gradual, obviamente con mucho cuidado y con todos los protocolos de higiene, la situación se va a ir recomponiendo. Hoy estamos teniendo un pequeño impacto en el tema de la productividad principalmente, la gente está comprando un poco menos, básicamente porque estamos teniendo mayor dificultad de conquistar o de acercarnos a los clientes que teníamos antes, pero creemos también que a la vuelta la gente va a retomar el ritmo que tenía antes. Por ejemplo, un caso puntual y creo que está pasando a muchos, tal vez hoy día no es el mejor momento para, o no todos tenemos la posibilidad de regalarle algo a la mamá, pero no significa que no le vamos a regalar. Yo creo que cuando ya volvamos a esta nueva normalidad, la gente va a ponerse al día con estos regalos que están pendientes. Entonces creemos que eso va a retomarse, de tener mucha expectativa para el cierre de año, hay mucha gente que está tocando una la puerta, viendo Natura como una excelente posibilidad de conseguir un ingreso extra. Nosotros, nuestra propuesta de valor está enfocada obviamente en la prosperidad, que es dinero y la ganancia, pero también en un propósito que construye un mundo mejor, estar cerca de la gente, porque para nosotros cada persona es importante y estamos cuidando a esas personas. y también el compromiso que tenemos con el medio ambiente y la sociedad de hacer y comercializar productos que tengan obviamente un bienestar para la humanidad futura. Entonces, hablamos de, vendemos repuestos, carbono neutro, o sea, un paquete de productos que además que tienen excelentes beneficios, digamos, tangibles como producto, tienen esos beneficios intangibles que cuidar al otro. Entonces, eso hace que la gente también esté mucho más sensible y quiera comercializar productos que promuevan el bienestar. Entonces, vamos a salir mucho más fortalecidos. Yo tengo mucha fe en que esta situación se va a revertir en los próximos meses, sobre todo porque estamos con un negocio que es el negocio correcto, con gente correcta, con muchas que están ahí, te están saludando y me da mucho gusto que nos estén acompañando hoy día en la tarde, pero también estamos pensando en el bienestar de toda la humanidad y eso nos pone mucho más fuertes. Muy bien. Oye Hans, pues me da gusto volver a verte después de que inauguraron su centro de distribución. Ahora la compañía también está envuelta en fusiones, adquisiciones que ya concretaron. Están en el tema de apoyando a mujeres para que en este tema del aislamiento no haya abusos y la verdad es que hay muchos temas, Hans, te agradezco mucho que me hayas tomado esta entrevista, es un placer tenerte y pues bueno, no sé si quisieras agregar algo más. Más que agradecerte a ti y muchas gracias por este contacto, de verdad que, de verdad, la última vez que nos vimos fue en esa inauguración linda que tuvimos y agradecerte este espacio para poder compartir a mucha gente que tanto es de Natura como gente que está pensando, está ahí animándose a querer entrar a esta industria, las puertas de Natura están abiertas, los contactos seguro hay algunas líderes como mencionaste están compartiendo sus datos, anímense, estamos aquí con los brazos abiertos para poder recibir a mucha gente en este negocio que es el, le decimos, el negocio multinivel es el negocio del siglo y creo que esta crisis que estamos viviendo lo está demostrando porque vamos a salir mucho más fuerte que antes. Perfecto, pues Hans, que tengas muy buena tarde, te mando un abrazo, hasta el próximo. Muchísimas gracias, cuídete mucho Miguel. Pues ya escucharon amigos, qué bueno que estaban comentando de todas las personas de Natura, este espacio es abierto para ustedes y si ustedes son un caso de éxito pues no duden, incluso a veces en contactarnos para, ayer hablábamos de gente que renunció a su empleo por emprender, no sé si en algunos momentos ustedes como personas dentro de Natura pues también se han enfrentado a esto, optar por el negocio, por los beneficios, pues contáctenme, estaré yo también buscando la empresa para buscar casos de éxito y pues seguir con estos temas que son de interés